We hope you enjoy your flight. Señores pasajeros, este es su vuelo 294 con destino a la ciudad de Bogotá. En este momento nos encontramos sobrevolando a 33 mil pies de altura. Las condiciones han sido reportadas como buenas, sin embargo encontraremos zonas de turbulencias que no afectarán la seguridad del vuelo. En nombre del capitán, Jace Noack, y su primer oficial, Dora Lara, les deseamos un feliz vuelo. Gracias por ver el video.